Bueno, para activar el porcentaje de la batería en este celular es muy fácil y muy sencillo pero pueden ver que por defecto viene desactivado, únicamente puedo ver una barra y la hora en estos momentos para activarlo vamos a ingresar por las opciones de ajuste empezamos por ajustes, buscamos la opción de batería generalmente es de las primeras, sonidos, aplicaciones, batería, aquí la estoy señalando listo, y luego aquí en la parte de abajo aparece porcentaje de la batería por alguna razón no sé por qué la mayoría de los celulares lo traen desactivado porcentaje de la batería y simplemente aquí podemos seleccionar la opción así que hay dos opciones adicionales, además la de no mostrar así que está no mostrar, listo se fue, está junto al ícono de batería que es básicamente la mejor porque aparecen las letras más grandes y la tercera opción es en el ícono de la batería, es decir adentro ¿por qué usaríamos esta opción dentro de la batería? posiblemente pronto si utilizamos muchas aplicaciones que utilizan esta área de espacio de notificación en la parte inferior superior, pero mi consejo en este caso que lo normal es utilizar la segunda opción para ver el número mucho más grande